Y una gran panista, gracias por estar esta tarde con nosotros. Y yo quiero decirles que estoy muy orgullosa de nuestros candidatos y nuestras candidatas. He sido compañera y amiga de nuestros dos candidatos. A los dos los he conocido en el Congreso luchando por Baja California. Hoy nos acompaña nuestro próximo gobernador. Un hombre que ha caminado todo el estado. Que conoce perfectamente porque también gobernó Tijuana. Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, Mexicali. Cada rincón de este estado al que tanto amamos.